No hay que donde estés molesto, específicamente ahí. Nadie te conoce, pero de mí tú estás claro. Bonito Alejandro Abreu, lo que sea Mariano, dame trago. Puede ser cualquier tipo de ron, me lo bebo y también trago. Ups, tanto cool, cool, mejor. Llegale a lo que el loco te trajo, de Santo Domingo pa'l mundo. Si te pasa te tumbo, si pasa que te tumbo, pasa por Telemundo. No tenemos grupo, toditos estamos solos, pero también estamos juntos. Es una introducción a un mundo de corrupción en solo un par de segundos. Si un pana de los tuyos vienen hablando su vaina de una trompa, te lo tumbo. Si eso no es suficiente y él aún no entiende en la tierra lo hundo. Relájate, digo como dice el bingo. Relájate, tú no eres una nena. Escucha esos discos, son más suaves que maicenas, hago falta como la escena. Lo que tú oyes es haraca, como las basuras que queman, solo sueltan. De manos cambian el tema, ellos quieren problemas. Chupen setas, llaman por estas aguas, remate lo que pasa. No hay nada, a ustedes lo están violando como si fueran rameras. Si es tu público, oiganme a mí, desconectense de todo, prendan la Wii. Tú estás loco, ¿quién te habla aquí? Vamos de con uno. Mejor coge tu fuetazo, agarra tu pela, con eso. Pero tú no eres hijo de uno, Rafa, brazo. Por fin, papa, cualquier da que hable mucho. Pero no me afecta en nada, porque en verdad no lo escucho. Dale pa' la izquierda con esa bullshit, porque en la derecha estamos todos los bullshit. Aquí lo único que queremos es cuarto, cuarto. Yo no quiero que me usen, no somos pussy, pa' que vengáis a pussy. Un sharawa sin recursos music, siempre están activos. Con los willy men, todos los nipos, los chocos, la gente de USA. No creces mariano, a mí tú búscame en YouTube. Yo ando en la calle, yo ando volando en una nube. En verdad no sé ni cuánto dure. Escúcheme ahora antes que alguien me capture. Oh, se deño, es uno de lo mío, mío. Él está frío, frío. Si hay un lío, lío, es con todo. Si es contigo, yo me voy. Pero aquí voy, no soy un boy. Yo no soy un niño, si digo que los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. Corre si ves el cuchillo. No creces mariano. Corre si ves el cuchillo. No creces mariano. Corre si ves el cuchillo.